Así es que jóvenes, vamos a hacerle una rueda, pero bien chingona, ¿ok? ¿A dónde está Fernando y Concepción? Que pase el centro de la pista, porque esta noche Producciones Turbina vino a grabar para que todos ustedes se lleven un bonito recuerdo. Así es que al centro de la pista, a bailar y a gozar. Vámonos para Área. Iniciamos con la música. ¿Y dónde está la gente para hacer la rueda, pero bien chingona? Vámonos, todos los invitados, a bailar al centro de la pista. Que se arme una rueda, pero bien chingona. Una rueda del recuerdo. Vámonos todos a bailar. ¡Échale, sabroso! ¿Dónde está la rueda, los invitados? ¿A dónde está Juan Carlos, Roberto Santiago? Vamos a hacerle una rueda, la rueda sabrosa. ¿A dónde está Yolanda Serapio? ¿A dónde está Sebas Serapio? ¿Dónde está Yolanda Serapio? Vamos a hacerle una rueda, rueda sabrosa. Tocale, tocale, tocale Una rueda grande ¿A dónde está la patina? Sabroso, jóvenes, sabroso Esta noche celebrando A el pequeñito Fernando Echoles amor Sabroso, jóvenes Toda la gente de Guerrero ¿Dónde está? Se vale bailar hombres con hombres No se pregunten De aquí no sale nada Hijo, ya está normal la rueda Bien grande Quiero ver rueda grande Bien sabrosa ¿Cómo no recuerdo? ¿Ustedes son los mismos? ¿Qué llegamos? Otra vez Échale Esta grabación se va A la copita en la arena Se va para allá Cuando andaba yo por ella Arrastrando la copita Gracias a la música Me veía siempre llorando De rodillas suplicando Con la... Y los seguidores super record Pobre juez Hijo de... Pachapacha Ya me vieron la cara Otra vez Vamos a dar la vuelta Ahora al revés Que ven al revés Atrás, atrás Las amigas se burlaban Ella me gritajaban Este hombre güey La mandaba siempre rosas Este ciego sacermón Que baile al centro de la pista Pobre juez Que baile Gabriela De la pista ¿Dónde está Gabriela? Pedro Vaca punto ¿Dónde está Alejandro García? Ismael Santos Pobre juez Para Catalina Hermosa Pobre juez A bailar Al centro de la pista Me tolí a su tentación Esto se va para YouTube Claro que sí Que la descarada Pobre juez Pobre juez Estrenando la música Esta música Pobre juez Esto que me está pasando A nadie se lo dice ¡Ey! 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 Vengan las manos más arriba Pobre juez Las fotos del recuerdo No podía pasar Como perro vagabundo Me sentí solo en el mundo ¡Ey! Esta noche con C. Roseto Pobre juez En la rueda La rueda del recuerdo Me dolía ni dormía Me dolía ni pesaide ¡Échale sabor! Ahora viene la vuelta Al revés ¡Échale! ¡Dale vuelta! ¡Vuelta! Al revés ¡Híjole! ¡Échale sabroso! Así se baila Con sonido playboy La rueda de un verano Simple No hubo mucho espacio La música de los chupetones Esta noche Para toda la gente De Nueva York La música de los chupetones Sí que cocina Muy sabroso de verdad Te quiero mucho Ven chiquitita Con chupaco Y alberta de gruesa En tu mamita Con sentida Tenderé De 30 Las gordas Calmititas Su dadita Y tanto Las manos arriba Y todos La música de los chupetones ¿Dónde están? Los padrinos Invitados Al centro de la pista A bailar sabroso Es lo que hizo Para que todo el mundo Baile Los chupetones Vamos a bailar sabroso La música de los chupetones Cucine la cuchinela Calientita calientita 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 Échale, viene la vuelta, la vuelta, ahora viene después, al revés, por atrás, como haces así, échale sabroso jóvenes, ya casi nos vamos, pero así es, por aquí está la fecha, ahora sí, se va a desbailar, pareja por pareja, y tu triste mirar, ya nos vamos ¿Dónde está la familia? Volveré, un año sin tu amor, Fernando, 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 el tiempo pasará, un año no es un siglo hecho Volveré, oh qué difícil es, vivir sin tu amor No estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame Volveré, volveré, piensen siempre así, el tiempo pasará La carta dice, espérame, te quiero tanto amor, un año no es un siglo hecho Volveré, yo volveré, piensen siempre así, el tiempo pasará Volveré, volveré, piensen siempre así, el tiempo pasará Volveré, volveré, piensen siempre así, el tiempo pasará Volveré, piensen siempre así, el tiempo pasará Volveré, piensen siempre así, el tiempo pasará